que pasa morteros y morteras hoy estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy vamos a hacer arroz tres delicias y si arroz tres delicias no es como el arroz tres delicias que te come en un restaurante chino pero bueno vamos a empezar bien comenzamos pelando y cortando una zanahoria en cuadraditos pequeños bien al pelarla tener cuidado nos recomiendo utilizar un pelapatatas también vale para pelar zanahorias porque se llame para la patata no significa que sólo sirva para pelar patatas también puedes pelar zanahorias u otras verduras la cortamos en cuadraditos pequeños y la reservamos para luego cocerlas ahora cogemos una olla y la ponemos en el fuego le echamos agua y un buen puñado de sal bien y añadimos aparte la zanahoria unos guisantes crudos si los guisantes que va a utilizar son de botón ya están cocidos saltate el paso echar los guisantes ahora en otra olla aparte echamos aceite y una vez el aceite esté bien caliente echamos unos dientes de ajo y los tostamos un poco cuidado que el aceite salpica cuidado que no se os tueste mucho el ajo tostado está amargo y sabe infierno ahora echamos un vaso y medio de arroz cantidad para tres personas en caso de echar un vaso y medio de arroz echas tres vasos de agua se echa el doble de agua que de arroz y le echas sal y deja que se cueza y ya estarán cocidas las verduras las escurrimos y dejamos que se escurran mientras se termina de cocer el arroz vamos a cascar tres huevos un huevo por persona en mi caso son otras personas pues tres huevos los batimos muy bien que se mezclen la calada con la yema y una vez bien batidos lo llevamos ponemos una sartén a un fuego otro fuego echamos aceite y hacemos la tortilla la revolvemos bien porque más que una tortilla va a ser como un revuelto y la una vez bien hecha cortamos y echamos las verduras y echamos el arroz podríais haber echado el jamón de llora antes que las verduras pero yo no quise así que bueno y revolvemos bien todos los ingredientes en el arroz si hace falta pues le eche un poquito de sal y seguimos removiendo hasta que se haya mezclado todo bien bien lo que quise era apartar un poco de arroz para mi madre que ya no le gusta el jamón de llora y ahora el resto del arroz le echamos el jamón de llora y lo revolvemos y bueno pues ya tendremos listo nuestro arroz tres delicias que la verdad es que tiene buena pinta vamos a probarlo y bueno ya estamos aquí en la mesa y vamos a probar este arroz tres delicias pues está buenísimo ahora ya te lo digo yo como el de un restante chino no es porque ellos utilizan sus técnicas para hacer el arroz arroz largo y bueno el jamón de llora podéis sustituirlo por gamba o echarle la gamba junto con el jamón de llora y bueno esto es todo por el vídeo de hoy suscríos dan like comparte y comentar y bueno nos vemos en la próxima hasta pronto martieros y martieras chau